Ante la presión social y luego de que los transportistas campechanos convocaran a alumnos y padres de familia a defender que autobuses del sur respeten la tarifa de estudiantes para pobladores de Cobén, Jampolol, Betán y Chamblás, el gobierno de Laira Sanzor estuvo que ceder para calmar los ánimos y aunque no obligarán a Grupo Areo a respetar la tarifa preferencial, sí anunciaron que activarán un plan emergente de transporte escolar gratuito como medida provisional para trasladar a las y los estudiantes de estas regiones a sus escuelas, es decir, lo que nunca hicieron en apoyo a los empresarios locales ahora sí lo implementarán para detener un estallido social en contra de la cadena foránea de transporte. A través de un escueto comunicado se informó que la medida sólo es provisional y que ya se le avisó a los madres y padres de familia de esas localidades.